¡Vámonos! 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 Al licenciado Joséín Nabor Guillén, Presidenta de Guerrero. Gracias Chilapa por su abogación cultural Por su abogación de sus trastornos En la cabalgada donde participaron cientos y cientos de charros Víctor Asturillo Flores, gobernador Integran este contingente del DIF Los accidentes, carreteros, era que está el pendiente La Liga PAM Vamos a celebrar a nuestra reina de los adultos Gracias a los medallistas en ajedrez, en béisbol Gracias al centro de medición En materia de igualdad de género en el Estado Gracias Vicente Guerrero En sus programas de alfabetización En todo el deporte de Guerrero Los medallistas, gracias Román Bello Saludamos a todos Pueden sentarse, por favor Guerrero Saludamos a nuestro lábaro patrio Es importante Que con el reconocimiento de Héctor Asturillo Que está aquí trabajando activamente nuestro delegado Presente Gracias señor gobernador Por impulsar la cultura Por seguir los productivos Que pone en práctica La saga alegro